Con Carlitos arranca esta previa, el señor viene corriendo Mirá que está bien físicamente Menos mal que es el amigo, pero de repente... En fin, ¿por qué corría Carlitos? Es el enemigo de Carlitos, se lo enterró, observen y escuchen las diferencias Prediger, lo dirige técnicamente Juan Manuel Sara Aplaudió uno solo, silencio estampa de la gente con su DT Sara está ahí, no me gusta tanto Hay que bancarlo, sí, lo banco, lo banco Este partido lo bancamos Sara, ¿no? Después acabó, no tenemos otro tampoco Hay que bancarlo, porque aparte tiene jugadores nuevos que se tienen que asentar Cuando está la mala, todos te critican Entonces hay que estar en la buena y en la mala mucho más El matador venía de caer en su debut frente a Sarmiento Racing pensando la vuelta con Boca, Juanfer y el reencuentro con Paradella También con el sicario Rojas, a quien le da un abrazo La academia con equipo alternativo, muchos pibes Hermoso trapo de la banda de Victoria y Fútbol Salida de Santiago Rojas, gana arriba Santino Vera sobre Armoa Aparece Almendra que controla, levanta la cabeza y asista Juanfer Quintero Mano a mano con Luciani, se perfila para su zurda Quiebra la cintura y define de derecha golazo del colombiano Cinco minutos, la academia rompe el cero Gago charla con el Pochin, suba que se ríe Se juntaron el ex Boca y el ex River Y pasó esto, perfectamente habilitado Y bautismo en la red con la camiseta de Racing para el oriundo de Medellín Responde el matador Con otro ex millonario, José Paradella El freno, centro Y el balón le queda al paraguayo Armoa Que no le puede dar buena dirección a su remate Una clara por lado, aunque Tigre Parecía que estaba mejor a prestar atención 12 minutos, deja seguir más tranche No sale Racing como puede, le cae a Martirena Que le dice de Jamel Almendra, dos en el camino Y al uruguayo cruza mitad de cancha Abre para Ignacio Galván Que no va a ver solito a Juanfer Quintero Del otro costado Excelente control Saca el guante y le dice Toma y a cero a Baltasar Rodríguez Dos llegadas, dos goles para Racing Y observen a Juanfer que corre a darle una indicación a Santino Vera Segundo tanto en primera para Baltasar Que venía a anotar la unión con esta particularidad Se lo dediqué a Jonah Gómez que hoy me dijo que nada Que haga un gol y bueno, es para él Contraste el otro día que Johnny te dijo que haga un gol Sí, se lo dediqué ¿Y hoy? Sí, siempre lo apuro, le digo que... Hoy no, hoy me olvidé Me olvidé Me olvidé en la oficina Que se haga costumbre esto En 12 minutos, gol y asistencia para Juanfer No hay upside de Baltasar que la puso en el ángulo En una definición algo extraña ¿Qué le pegó? Con la rodilla O con el... Ahí, ahí Me la llevé puesta Y Juanfer le seguía hablando A ver al pie de 17 años Buena onda entre ellos Y Tigre que va Observen al sicario Rojas se coloca detrás de Luciati Toma envión Le gana el duelo a Tobías Rubio Y... Adentro Partidazo en victoria Tres goles en 18 minutos Primer tanto para Robert En su primer encuentro como titular Un salto al estilo NBA del sicario Se levanta la gente Claro Parecido a cómo se para Cristiano Ronaldo Para ejecutar tiros libres Gastón Martirera Bombazo que no pasa lejos Racing con poca altura Salvo Zorquero Ninguno llegaba al metro ochenta Y sufría Claro en centros Y pelotas paradas Media vuelta de paradela Y Tagliamonte Enseguida Badaloni Gana de arriba Suspenso Y el palo salva a la academia Del empate Nuevamente Va a ganar el sicario Tras una salida en falso Del arquero No la pasaba bien El conjunto de Gago Observen esta paradela Armó a Menos Y Badaloni de espaldas Logra girar Y es impresionante Lo que tapa el arquero De Racing A disfrutar del fútbol Con Juanfer Que juega bárbaro Antes del final del primer tiempo Centro de Pucho Castro Y Tagliamonte Que lo tenía de hijo Badaloni ¿Qué pasó acá? Entre el tiempo Y a pesar de la derrota parcial En el frío Este señor levanta a la gente Con la cumbia de fondo Agita a todos los que están A su alrededor Tira besos ¡Qué divino! ¿Qué más hay? Les quiero mandar un saludo A todos los chicos De acá De la cancha de Tigre Y les regalo Los Tigres Para pasar a paso Gracias al Tigre Papacho Como se lo conoce en Victoria Trece minutos Sale para Adela Un cambio que no cayó bien En la gente Gago cuida a Juanfer Pensando en el miércoles Me siento cada día mejor Y bueno Lo más importante Es ayudar al equipo También afuera Almendra Y dos debutantes Nicolás Kozlovski Y David González Ambos de 20 años Pichu miraba a su alrededor Y eran todos pibes Cuando sale Juanfer Quedás vos con 37 años Y el único que le sigue Es Tagliamonte con 25 Todavía nos queda Un poco más de carrete En el barrilete ¡Atención! Porque Tobías Rubio Le hace pelo y barba a Menosi La jugada sigue Con Juan Chisquivel Que prueba Tagliamonte Responde el uno por uno Y por dos Tremendo el arquero de Racing Limpio abajo Contra Aaron Molinas No hubo penal Y bien más tranchelo Luego Al amonestar al defensor Que venía de la infracción A Valentín Barco Que lo sacó de la cancha Hermosa noticia Para el mundo del fútbol El regreso de Lolo Miranda Nueve meses después Se ve que Fer me dio bien Yo también me sentía bien De la cabeza ¿Es verdad que te dijo Anda a comer Porque por hoy me arrepiento En el medio? Sí, me gritaba Me gritaba Yo ya sabía que no se iba a arrepentir Porque ya estaba adentro Ya me había hecho cambiar Atrás quedó la rotura Del ligamento de su rodilla izquierda Y así entra Lolo Ordenando todo el equipo Y afortunadamente para Pichu Sus 29 años Se elevaron el promedio Ahí subió el promedio Así que Cuando entró Lolo Me quedé un poquito más tranquilo Primera pelota Que toca Lolo Reconocido por compañeros y rivales Como el caso de Menosi Y también de Predica ¿Todos te felicitaban? Sí, sí Somos colegas Y la verdad que cuando uno pasa Una situación tan difícil Uno se pone del lado del humano Más que nada Antes que lo profesional Y atención Porque a espaldas de Lolo Aparece Menosi Que encabeza este ataque Para el matador El 10 que combina Con Molinas Este abre para Pucho Castro Que saca el latigazo Pero Talia Montero Una muralla Racing va a tener esta chance Con Lolo Miranda Que lo deja Nicolás Meaurio cara a cara Con el arquero Gana el paraguayo Rojas Y después Se invierte en los roles El perro es el que saca Pasear seres humanos Fíjense como se escabulle No lo pueden agarrar El pie a pie Y obviamente Se gana la ovación Del hincha de Tigre Debut número 17 En la era Cago Con ustedes Gonzalo Escudero Defensor Y atentos a su edad Cuando entra Escudero 16 años Vos podías ser el papá Tranquilamente Sí Me dan ganas de llorar Cuando le da a los chicos Surgido del predio Tita El más chico en debutar Menosi Pasa otra vez por el cirujano Nuevamente Tobias Rubio Que va a ver la segunda Marilla y por ende la roja Racing con 10 Tigre al acecho La última bola De Molinas Atenazada por Taguía Monte Ganó la academia Que ya piensa de lleno en boca El hincha va a estar Como estuvo siempre Ojalá que se de paso a paso Que venga Que llene el estadio Que los jugadores lo necesitan Los jugadores lo necesitan Y creo que el mismo El mismo institución Se lo merece Varios hinches explotaron Con su entrenador Que hasta aquí ganó 4 Y perdió 8 Hoy me toca ser Obviamente El malo de la película Soy irresponsable Y pongo la cara Y hablo Lo mejor de la noche El regreso de Lolo Que la pasó muy mal Durante su lesión Esta fue su reacción Cuando el árbitro Terminó el partido Abrazos y sonrisas Volver a creer Y lo más importante Para él Su regreso a las canchas Me pasó por la cabeza Dejar todo En un momento Sentía que perdía todo Y bueno Ahí es cuando Hice el click Y pude levantarme De mi casa Y venir al club De todos los malos momentos Se obtiene un aprendizaje ¿Qué me podés decir vos De aprendizaje? Sobre todo Que hay muchos colegas Que también pasan Por tu misma situación Pedir ayuda Tratar de De estar con gente De estar todo el tiempo Con sus seres queridos No aislarse Porque la verdad Que la cabeza Es muy importante Y en cuanto Flaquearse un poco Puede perder